¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguitos boana de la red! ¡Vaya pintas! ¿Qué hacemos chavalitos cugas? Bienvenidos a un unboxing Unboxing Chill of Eden Este jueguecillo chavales El cual me he comprado Si veis mi último vídeo La quedadita con Nochesol Y la visita al rastrillo benéfico de JuegaTerapia Veréis que esto es uno de los que me he comprado Y está precintado Me costó un pavito Y bueno, vamos a hacer un unboxing Ya que esto es... ¿Por qué no? A ver, cara de velocidad voy a poner A ver, a ver, a ver Ahí, 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 ahí Con Garbo, con Ritmo Con tu puta madre Así, más o menos Que salga esto Joder, qué complicación, coño Y habrá un billete de mis compras semanales, chavales Estad atentos Y el que no hayáis visto el vídeo Del rastrillo De, vamos Del mercadillo benéfico La quedada con Nochesol Os recomiendo que lo veáis Aquí abocaos y todo A lo que sea Hala, venga Fuera, el plástico Guárgame, qué duro está esto Hala, me van por el culo Bueno, vamos a quitarle esta pegatina Como hago yo Deciros de este juego, chavales Primero Que el juego es paluca El juego no es pal España Y yo nunca me compro juegos paluca A no ser que únicamente existan paluca Y os preguntaréis ¿Y por qué te lo has comprado? Pues bueno Vamos a ver Yo de este juego He oído hablar Maravillas Un momento Que ya parece que sale Que me voy a concentrar No te rompas Por favor Ya está quitadita Chavales Vamos a tirar El plástico aquí Ahí fuera Y Joder Coño, fuera Y procedemos a abrirlo Aquí tenemos el manual Y el CD Anda, qué bonito Y además Por detrás del disco Viene un dibujo ¡Oh! Qué bonito, chavales No sé si lo veis bien Un momentito Que dejo aquí el CD Es muy bonito Me ha gustado Y detrás del manual Seguramente también venga algo Efectivamente Muy bonito Dicen que es un beat'n'up Es tipo un jueguecito de naves Pero Pero de otra manera Un poco más raro El libro está en inglés Porque el juego es paluca Pero bueno Creo que el juego está en español Y me lo he comprado paluca Pues Ya digo que no me gustan Los juegos paluca Pero Como me ha costado un eurito Y de este juego Hablan maravillas Los colores que tiene Que son increíbles Dice Que te engancha por sí mismo Este juego Y he dicho Por un euro Además no es obligatorio Kinect Como veis Porque la caja es verde No es morada Es más Mejor con Kinect No que lo requiera O sea que Pues bueno Jugaré Y daré mi opinión Ya sabéis que en 3-4 días Billetes de todas mis colecciones Y nada más chavalitos Hasta aquí el unboxing Chill of Eden En breve haré otro De otro jueguecito Que me he comprado precintado Pero de otra consola Y nada más chavalitos Cuidaos en la carretera Como digo siempre Hasta tu billete Hasta luego Un poquito lucas chavales 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 Y nada más chavales Y nada más chavales Chavales